Estamos entregando nuevamente una nueva vivienda, estamos sobre la calle Luisa Ores, casi a esquina Zendoya, entre Zendoya y Yrigoyen, del Promavio 1, casa 76, y bueno, como hablábamos frente a cámara, la casa número 149, ya que estamos entregando entre el Promavio 1 y el Promavio 2, así que bueno, tal como adelantábamos en la nota anterior de entrega de vivienda, ahora ya en el mes de diciembre seguramente vamos a estar haciendo entrega de la casa número 50, así que bueno, justamente con esta casa aprovecharemos a hacer algún actito oficial un poco más importante que las entregas de rutinas que hacemos dos o tres veces al mes, como venimos haciendo, así que bueno, la verdad que más allá prácticamente, haciendo casi, podiendo hacer un resumen de lo que es el año, ya entrando a diciembre, la verdad que bueno, ha sido un año medio complicado, atípico, pero asimismo la gente haciendo un gran esfuerzo, como siempre digo, ha podido cumplir con sus obligaciones de pago, y bueno, por lo cual nosotros hemos podido seguir con un avance normal de las obras, y bueno, nunca se ha interrumpido el plazo de entrega, más o menos, de dos casas por mes, ¿no? Juan Pibono, cuando se entregue el mes de diciembre la casa número 150, creo tengo entendido que casi prácticamente la mitad del programa en sí. Sí, en realidad apenas un poquito menos, en realidad son 365 entre los dos planes, pero bueno, sí, estamos prácticamente a la mitad de entre los dos planes de entregas de vivienda, asimismo tenemos 20 viviendas más en construcción en este momento, que ahí sí, ahí estamos a la mitad del programa de entre las dos, entre las dos viviendas, 365, prácticamente estamos a la mitad, con las que tenemos en marchas, y bueno, la verdad que siempre agradezco a los adherentes por el esfuerzo que hacen, por confiar en el Promavi, y bueno, y poder seguir haciendo entregas de viviendas que son muy buenas para la familia que les hace falta, y bueno, que generan mano de obra en la localidad.